Twitter dice, la felicidad está a la vuelta de la esquina, solamente que a veces no doblamos. ¿Qué te parece? No damos vuelta. No damos vuelta. Más bien, no damos vuelta. Hablando de pensamiento positivo. Oye, Fausto, fíjate, muy interesante lo del internet. Dice Luis, el futuro de la comunicación ha afectado a periódicos, ha afectado a las radios, no se diga a la televisión, porque pues tenemos la información aquí en la mano, ¿no? Estamos aquí con los smartphones, los teléfonos inteligentes que han cambiado cómo es que se informa la gente, ¿no? Aquí tenemos toda la información, aquí está todo, si te quieres informar, de noticias, de deportes. Y eso que dicen que esto está en pañales todavía, ¿para dónde vamos, Fausto? Pues creo, ya de esa noche estaba viendo un reportaje de Discovery Channel de gente que se pone a loguear su vida, a llevar un día a día toda la información de lo que estás haciendo. Entonces están hablando en esta experiencia de cómo van a, cada acontecimiento de uno lo están grabando esas personas, documentando este grupo de personas de una universidad en California, para el estudio de la longevidad, para el estudio de los años, cómo afecta el día a día en nuestro cuerpo y todo eso. Y están diciendo que, a comparación, ellos lo hacen todos los días, pero dicen la información que ellos logran en este, que han logrado en este periodo de tres meses, que están haciendo esta documentación, no ha sido ni lo que ha hecho un segundo redes sociales de Facebook o Twitter. Y ellos día a día, 24 horas, todo, ritmo cardíaco, pulmones, respiración, todo, ya no es ni un segundo lo que hace Facebook o Twitter. Sí, muy impresionante, eso nos da una idea de para dónde vamos, no es solamente un ejemplo, ¿no? En lo referente a la seguridad, fíjate, hoy, esta semana, veía un programa en la televisión sobre la seguridad y lo que posteas, ¿no?, lo que pones en tu perfil ahí. Por ejemplo, había una niña que dijo, ah, qué contenta estoy porque este fin de semana nos vamos a de vacaciones, se quedó la casa sola y les vaciaron la casa porque, pues, ahí sabían que no había nadie, pues. O sea, los ladrones dijeron, ay, aquí, aquí los agarramos, de ahí somos. Y es algo que no, de repente no caemos en cuenta, no la pensamos, no educamos, vaya, a nuestros hijos de lo que se debe poner y lo que no se debe poner, ¿no? Pues dentro de Facebook están esas cláusulas de que uno puede bloquear a cierta determinada persona, hacerlo público, hacerlo para tus amigos, hacer para amigos de tus amigos. Claro, claro, así uno, cuando es más chamaco, empiezan a haber muchas situaciones de hacer amigo contigo y lo que hacen es aceptarlo, sin saber quién es. Puede ser un pederastra, puede ser un delincuente, puede ser simplemente una persona que quiera saber más de ti y nomás lo aceptan porque creen que no pasa nada, claro. Sí, fíjate, es algo muy importante también, hablando de seguridad de los niños, y los niños, pues no, ellos no la piensan, ellos creen que se les hace hasta curioso, ¿no? Ah, fíjate, ya me mandaron otro pedido de ser amigo, cuando, o sea, ellos piensan nomás, quiero tener muchos amigos para decirle, eh, ¿cuántos me siguen o cuántos tengo? Cuando no piensan de que hay personas con la mente mala, pues, o sea, mala, entran al perfil de los niños, de las niñas, empiezan a ver sus fotos, empiezan a comunicarse, a hacerse pasar de que, pues también, ¿cuántos años tienen? No, pues que 10, yo, pues yo tengo 11, y ya la niña va agarrando confianza, ¿no? Es algo, si comparamos con lo material, que si nos roban, eso no tiene comparación con la seguridad de las niñas, ¿no? Claro que sí, y bueno, Facebook vio un paso muy bueno en ese aspecto. Ahora los niños menores de 13 años ya pueden, van a poder crear su cuenta, pero linkeada, conectada a la de sus padres. De esta manera, digamos, va a tener su filtro. Esas personas si van a poder, van a, va a ser el mismo perfil, digamos, no va a tener una diferencia estructuralmente, o como se mira en sí, el perfil no va a ser diferente, pero a la vez, internamente, va a haber esa seguridad de que los padres van a saber qué es lo que están haciendo sus hijos. Y para mí se me hace muy bueno, un paso muy bueno adelante en las redes sociales, sociales, porque de todas maneras entran, van a entrar esos niños, y lo hacen, pues simplemente poniendo otra fecha de nacimiento más adelantada, o una que permita el acceso a ellos, ¿no? Así que eso no van a pararlo, todos sus amigos están en ello. Entonces es muy buena la iniciativa de Facebook de hacerlo, y bastante controversial. Oye Fausto, pues muy interesante tus comentarios, la información, y para las personas que necesiten ayuda con sus páginas web, incluso con la seguridad, porque, pues Fausto, voy a platicarles, alguien ahí se metió a mi Facebook, y hasta cambió la foto del perfil, y todo, y yo dije, pero ¿cómo puede estar sucediendo esto? Y ya nos dimos cuenta que alguien se estaba metiendo de California, ¿de dónde estaban? Sí, de California. Allá, o sea, tranquilamente estaba acá, metiéndose. Bueno, lo bueno fue que nomás eso hacían, muchas veces toman el control de su cuenta, y ponen cosas que lo ponen en riesgo, digamos, comentarios que no deben de ser. Efectivamente. ¿Cuál es tu teléfono, Fausto, para las personas que necesiten ayuda con su Facebook, con su Twitter, con su página web? Con todo lo que tenga que ver con tecnología. Y hasta con la computadora en sí. Hasta con la computadora también, ¿no? Sí, claro que sí. A ver, dale el teléfono, por favor. Es el 602-753-7493. Repítelo. 602-753-7493. Y también por si tienen algunos diseños, porque ustedes también hacen ese tipo de trabajo, ¿no? Diseñadores también, diseñadores. Diseño gráfico, páginas de internet, seguridad, de todo. Ok, nuevamente el teléfono, Fausto. Todo con la tecnología. Con todo lo que tenga que ver con... Todo relacionado con la tecnología, así es. A ver, el teléfono nuevamente, Fausto. El teléfono es el 602-753-7493. Y el correo electrónico por los que se manejan más por las redes es faustomendez.com. Ahí está. Por cierto, pues es el autor y director de la página muy popular de los artistas y de la farándula acá. En los antros es finixdenoche.com. Gracias, Fausto. Mira, antes de despedirnos, tenemos con nosotros, y ya está con nosotros el maestro Enríquez, para platicar. Oh, ya se fue el maestro Enríquez. Queríamos platicar, pero vamos a comprometernos desde ahora para el próximo sábado. El maestro Enríquez, pues él tiene un club de fútbol muy conocido por allá en Mesa. Le ha dedicado gran parte de su vida. Hermanos.